¿Qué nos puede decir sobre la diligencia, por favor? Vamos a continuar desarrollando ese tema también en el norte del país. Tú habías mencionado que una de las regiones lamentablemente afectadas por esta presunta red criminal es Piura. Y allí se encuentra nuestro compañero Julián Rivera. Vamos entonces de inmediato a tomar contacto con Piura. Julián Rivera nos va a dar detalles de cuáles son también los operativos que se están dando ligados a este caso. ¿Cómo estás, Julián? Te escuchamos. Alicia, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Y tal como lo comentas. Nosotros a esta hora de la mañana estamos en la sede de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, donde agentes de la dividad vienen realizando diligencias dentro de ella. También se vienen realizando diligencias en más de 40 inmuebles, entre ellos la Municipalidad Distrital de la Unión, la casa del exalcalde del Distrito de la Unión, funcionarios de ese entonces, así como también casas de empresarios. Es lo que aduce la policía. ¿Por qué se viene realizando esta diligencia? Esto debido a una resolución del sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional a cargo del doctor Cristóbal Ayala. Como te decía, se han dispuesto también la detención preliminar por 10 días de 12 personas, entre ellas la del exalcalde del Distrito de la Unión, el señor Fernando Ipanaqué, y sus funcionarios de confianza de ese entonces. La autoridad policial viene desde horas de la madrugada allanando y recogiendo información en estos domicilios. A esta hora de la mañana, la reconstrucción con cambios se encuentra cerrada, hay personal policial ahí realizando diligencias. Hemos observado cómo vienen lacrando documentos y no hay atención al público. Se sabe que estos detenidos serán trasladados a la sede de la División de Investigación contra el Crimen Organizado. Estas 12 personas, no se sabe si todas ellas han sido detenidas, pero también se habla que se viene investigando a funcionarios de la actual gestión en la Municipalidad Distrital de la Unión. Es preciso indicar que los puntos más graves que se les acusa a estos funcionarios y exfuncionarios de la gestión pasada es que habrían realizado obras, que habrían cobrado obras que nunca se ejecutaron, compañeros. Es por ello que la policía y la biblia vienen realizando estas investigaciones aquí en la región ciudad. Y es importante precisar que hablamos de obras cuya importancia radicaba justamente prevenir los efectos del fenómeno del niño, Julián. Exactamente. Se hablan de colegios y se hablan también de obras como canales de riego que tendrían que beneficiar a la población. Sin embargo, este dinero literalmente se lo tiraron. Por eso es que ahora el personal policial y el Ministerio Público vienen allanando más de 40 inmuebles y 12 personas detenidas aquí en la región Piura, Alicia Patrón. Perfecto, Julián. Entendemos que es una noticia en desarrollo, así que en cualquier momento regresamos contigo también para tener mayor información, mayores detalles y nuevas imágenes de cómo se está dando este mega operativo en varias ciudades y de manera simultánea. Ya teníamos a Julián desde Piura, también a nuestro compañero Renzo Bambarén desde aquí, desde Lima, donde está la presencia del fiscal, incluso del coronel Harvey Colchado, atendiendo y recogiendo toda la información que necesitan para esta investigación. La verdad que es muy indignante, Alicia, pero tenemos más información en vivo.